El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Además, toda la información que verás aquí ha sido analizada e investigada en cada uno de sus aspectos. Se aconseja, antes de ver este video, haber visto la película, ya que puede contener demasiado spoiler. Se recomienda la discusión del espectador. Hola chicos y chicas, y envasaditos a lo curioso y lo raro en internet. Bienvenidos al canal de Sebastián18, y en este video les traigo, Cosas que no sabes de Zutopia. Espero que les guste y descubras muchas cosas que no sabían, pero ahora ya sabrán. Bueno, comencemos. Zutopia fue oficialmente estrenado el día 4 de marzo del año 2016, y esta es la película animada número 55 producida por Walt Disney Studios. Sin embargo, muchos no saben que desde un inicio se tenía planeado cancelar la película, por diferentes inconvenientes, aunque por una votación que hubo entre los directores y ejecutivos de Disney, se pudo mantener el plan para realizarla. La película contó con la dirección del famoso director de animación llamado Rich Moore, quien también ha trabajado en grandes series y películas como en Los Simpsons, Futurama y Ralph el Demoledor. Por otro lado, también se encuentra Byron Howard, quien también ha trabajado en películas de Disney como Enredados, Ball, Lilo y Stitch, entre otras. Originalmente, la película se comenzó a desarrollar a principios del año 2012, y esta fue anunciada por primera vez al público en la Expo Disney 23 en el año 2013. Además, ahí se reveló que Zutopia sería algo diferente de otras películas antropomóficas de animales, ya que se quería demostrar a los animales, valga la redundancia, viviendo completamente en el mundo humano moderno, de forma natural, como si fuera su hábitat. Y ese concepto fue bien recibido por parte del público, y gracias a esto, dio luz verde para la realización de la película, el cual siguió en pie. Grandiosamente, Zutopia ha tenido un gran éxito y acogimiento en todo el mundo, ya que hasta el momento está recaudado y ganado más de 600 millones de dólares, y según se dice, tiene hartos méritos para ser nominada y ganadora de varios premios, como en los Emmy y los Oscar, entre otros. En sus 93 años de historia, Walt Disney ha creado un gran legado de películas animadas protagonizadas por animales parlantes, desde el primer debut de Mickey Mouse, y como clásicos como Bambi, Dumbo, El libro de la selva y El rey león, por eso en Zutopia no podían faltar animales parlantes, ya que se quiso celebrar un gran homenaje al gran legado de Disney. Curiosamente, según los diseñadores de la película, se utilizó una gran cantidad de diferentes especies de animales en Zutopia, así, un total aproximado de 64 especies. Lo bueno es que las criaturas son únicas en términos de topología, pero solo que todas ellas deben cumplir con dos características principales, ya que solo pueden andar en dos patas y utilizar ropa, aunque de esas 64 especies de animales, según afirman los diseñadores, no podremos ver animales domésticos, como los gatos y los perros, siendo que en Zutopia solo veremos animales salvajes. Por otro lado, antes de comenzar con el desarrollo de Zutopia, todo el equipo principal de la película, como diseñadores, animadores y productores, tuvieron que realizar un estudio de 18 meses del comportamiento de muchos de los animales que se ven en el filme, para así lograr que las animaciones y muchas de las cosas que aparecen en la película fuera lo más apegado a la realidad. Por ejemplo, ellos visitaron varios parques y zoológicos y realizaron un viaje especial a Kenia, en África, para así compartir y conocer más la conducta y movimientos de los animales en su hábitat natural. Para la creación del personaje Nick, fue inspirado primero que todo en el personaje de Han Solo, de la franquicia de Star Wars, y el actor Kerry Green. Asimismo, parte de su diseño e influencia también viene del personaje Robin Hood de la película de Disney del año de 1973, por eso podemos encontrar muchas similitudes entre estos dos personajes. Originalmente, para Zutopia se implementó una nueva tecnología de animación, para así poder tener un resultado lo más real posible, por eso encontraremos varias técnicas, como notablemente el llamado Kepin Alight, que consiste en dar movimiento a ciertos objetos en el paisaje, como por ejemplo a plantas, las cuales mantienen un movimiento casi imperceptible, pero que dan una sensación de que los objetos alrededor de los personajes no son estáticos. Considerablemente, otra técnica de animación que se nota y que hace parte de tener más realismo a la película, es en el pelaje de los animales, ya que se mueve con la misma naturalidad que la de los animales reales, y para lograr este gran efecto, varios animadores tuvieron que hacer experimentos con ventiladores y réplicas exactas de animales, para entender mejor ese movimiento. Singularmente, la influencia para crear a Judy Hots, viene inspirado en el agente James Bond, por eso vemos una relación en su apellido, además también, para crearla la inspiración viene de Kimposible y una parte de Superman, aunque muchos fans aseguran que también puede haber influencia en el conejo de la película The Hots Rebelde sin Pascua. Definitivamente, una de las películas más memorables de los clásicos de Disney con animales parlantes es El Rey León, así que no hay de esperarse que en Zootopia llegaremos a encontrar muchas referencias a este gran filme, y si no sabían, para el diseño del alcalde Leodoro León Sales, según los artistas de guión gráfico, ellos se inspiraron en El Rey Mufasa del clásico de Disney. Curiosamente, Zootopia es la octava película de Disney que no tiene nada que ver con un musical, así entrando en la lista de las películas como El Caldero Mágico, Atlantis, El Imperio Perdido, Ralph el Demoledor, Bit06, entre otras. En Zootopia no veremos simios y ningún tipo de primate, ya que según afirmaron los diseñadores, en un principio se tenía planeado agregarlos, pero por tener rasgos muy parecidos y por ser parientes de los humanos, se decidió descartarlos, ya que como muchos sabrán, los creadores querían hacer una película totalmente sobre animales sin ningún rastro de humanos. Singularmente, en Bit06 ya veíamos rastros de la película, ya que en una escena se puede apreciar un cartel de Zootopia que hace referencia a Nick, cuando Baimas y Hiro atraviesan las vías del tren, o también en la carcasa del celular de Honey. Veremos al personaje Nick. Asombrosamente, en la gran ciudad de Zootopia, encontraremos cada uno de los ecosistemas artificiales adecuados para que vivan tranquilamente cada uno de los animales. Por eso, en la misma ciudad veremos una división de distintos distritos, como por ejemplo, 1. La Plaza Sahara, para los animales del desierto. 2. La Plaza Tundra, para los animales de clima frío y de nieve. 3. El Distrito Forestal, con estilo de jungla húmeda con árboles artificiales para algunos de los animales y roedores. 4. Sabana Central, en donde se encuentran el Departamento de Policía de Zootopia y el Ayuntamiento y la Estación Central de Trenes, en donde la mayoría de los animales de todos los ambientes conviven, y en donde hallaremos la pequeña ciudad llamada Rodencia, en donde residen los mamíferos más pequeños y algunos roedores, la cual está rodeada por una gran valla, para que los animales grandes de Sabana Central no la pisen. 5. Otro gran detalle, es que los equipos de diseñadores, animadores y escritores, trabajaron juntos para construir perfectamente toda la ciudad multifacética de Zootopia. Por eso, ellos construyeron una réplica exacta de una maqueta de gran escala de toda la ciudad de la película, y en donde se idearon todos los minúsculos sistemas de transporte que vemos en la película, como una red de tubos entrelazados, rampas, escaleras y puertas grandes y pequeñas, entre otras. Por otro lado, para crear toda la metrópolis de Zootopia, su arquitectura se inspiró de ciudades como Nueva York, Madrid, Londres, París, Berlín y Moscú, entre otras, porque los diseñadores quisieron mezclar paisajes urbanos tradicionales con influencias globales. Por ejemplo, en la Plaza Tundra, hay domos con forma de cebollas en un guiño a la arquitectura rusa, y la estación de tren de Zootopia cuenta con un jardín tropical interno, inspirado por la Estación Central de Madrid, pero con torres en forma de cuernos, al igual en la Plaza Sahara, con edificios en forma de dunas de arena, inspirado en Monte Carlo y el lujoso Dubái. Curiosamente, en la película encontraremos un montón de referencias y parodias a marcas reales de productos famosos, como por ejemplo, en el teléfono de Judy, veremos en la parte de atrás una zanahoria mordida, en parodia al logo de Apple, o en unos carteles en el centro de Zootopia, veremos otras, como Lulu Lemmings, en parodia a la marca Lulu Lemon, de ropa de yoga para mujer, o escrito Juice Sweet, en parodia a la famosa frase de Nike, o también, otra que dice Preida, en parodia a la marca Prada, al igual, Beer Berry, en parodia a la marca Burberry, y en vasos de bebidas que dicen Snartboards, en parodia a Starboards. La voz de Judy para el doblaje de Latinoamérica la hizo Romina Marroquín, más conocida por hacer la voz de Ana en Frozen. Al igual, curiosamente, la voz de Nick la hizo René García, más conocido por el doblaje de Vegeta en Dragon Ball Z. La famosa cantante colombiana Shakira, además de participar en el tema principal de la película, también hace la voz del personaje Gacela. Según los directores de la película, para crear el personaje Bell Weather, quien es un cordero, la inspiración viene de las ovejas que aparecieron en los videos musicales de Disney como Make My Music y Melody Time. Además, los diseñadores crearon seis trajes exclusivos para ella, que se verán en el transcurso de la historia. Una de las cosas maravillosas de Zootopia es que en el transcurso de la historia también podremos encontrarnos con muchas referencias y huevos de Pascua hacia otras películas. Por ejemplo, en una de las escenas de la Plaza Tundra, en la parte inferior izquierda, nos encontraremos con dos pequeños elefantes vestidos como las protagonistas Elsa y Ana de la película Frozen. Además, en uno de los diálogos que tiene Judy con el jefe Bogo, hay una mención de otra referencia hacia Frozen, ya que el jefe Bogo dice lo siguiente, en forma sarcástica, La Vida no es una película musical donde cantas una linda canción y tus insípidos sueños mágicamente se cumplen y ya. Asimismo, en otra escena se puede ver una pastelería llamada Hans, que hace referencia al príncipe Hans que traicionó a Ana en Frozen. Y en la escena en la que Judy y Nick van a buscar información del sospechoso, se puede apreciar en un estante una lámpara parecida a la de Aladdin. Como muchos se habrán dado de cuenta, pero cabe recalcar, en otra escena veremos a la comadreja vendiendo copias piratas de otras películas de Disney, como por ejemplo, Bit.0.6, Enredados y Ralf el Devoledor, y también como futuras películas de Disney como Moana, Gigantesco y Frozen 2. Curiosamente, las orejas de Judy reflejan el estado de sus emociones, como por ejemplo, cuando está triste, sus orejas están caídas, y cuando está enojada, sus orejas están en alto. Otras de las referencias que encontramos en Zootopia son el homenaje y parodia que se le hace a la película del padrino del año de 1972, en la escena en la que Judy se conoce con el personaje de Mr. Big. Además, también otra referencia y homenaje se ve en la escena del subterráneo, cuando vemos a una oveja trabajando con químicos y vistiendo un traje amarillo, el cual hace referencia a Breaking Bad. Adicionalmente, los dos colegas de la oveja, en la versión inglés, se llaman Jesse y Walter, siendo esto los nombres de los protagonistas de la serie. Por cierto, en la escena del noticiero sobre el reportaje de los ataques salvajes, curiosamente, el presentador de noticias de la derecha suele cambiar dependiendo del país donde se haya estrenado la película. Por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá y Francia suele aparecer un alce, en Japón, un tunaki, mientras que en Australia y Nueva Zelanda suele ser un koala, y en China aparece un oso panda. Muchos piensan que la comadreja ladrona que aparece en Zootopia es un poco parecida al personaje Scrat de la Era de Hielo, por varias similitudes. Además, los roedores Lemmings, que aparecen en varias escenas, parodian a los Minions, los Jaguas de Star Wars y los Oompa Loompa de Charlie y la Fabrica de Chocolates. Como no se podía dejar pasar, y como es costumbre en las películas de Disney, Mickey Mouse suele estar escondido en algunas escenas, y en Zootopia no podría faltar, aunque cabe resaltar que los directores dijeron que este sería muy difícil de encontrar. Por ejemplo, en la escena cuando Nick camina con el coche en la parte de la izquierda, se ve un hipopótamo con otro coche, en donde literalmente se puede ver escondido un peluche de Mickey Mouse. Por otro lado, igualmente siendo este el más difícil, se puede apreciar en la cara del oficial jaguar, siendo que en las manchas de su pelaje encontraremos la forma de las orejas y la cara de Mickey. Hasta la fecha, Zootopia ha logrado tener un gran éxito y aprecio en todo el mundo, y por esta razón, según los directores y ejecutivos de Disney, en un futuro se tendría planeado crear una segunda parte de la película, siendo esta su secuela. ¿Y tú qué piensas? ¿Te gustaría que sacaran una segunda parte? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Bueno amigos y amigas, eso ha sido todo, espero que hayan disfrutado del video, así que no olvides de hacérmelo saber con un me gusta o una manito arriba, de igual forma de compartirlo con todos tus amigos, y también no olvides de suscribirte a mi canal para que estés al tanto de mis videos, no olvides de escribir en la caja de comentarios, cuál fue la curiosidad que más te gustó, y así mismo de escribir si tienes algún otro dato curioso sobre la misma. Bueno, un salúdate para todos mis amigos y amigas y seguidores, se despide Sebastián18, hasta la próxima. ¡Suscríbete!